¿Por qué que eso de la gente cuando le está haciendo alguna, cosiéndole a alguna persona, tiene que decir que sobrevivo coso? ¿Qué es? Porque a los muertos es que se le hace eso, que se le hace eso un mortaje, entonces tú cuando le haces eso a un vivo, te está dejando la muerte de ese pana. ¡Oh! Sobrevivo coso. ¿A ti no te ha pasado, Pedro? Me ha pasado muchísimo. Sí, a mí me ha pasado muchas veces. Uno en actividades, te pega un botón, te pega ese botón ahí. Y mientras lo vas cosiendo, va diciendo sobrevivo coso. Y si se dieron un tiro plano y tú señales el tiro, te dicen un tiro en el pecho, yo guarde, ahí en el pecho. Ah, no, ese señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si nos dieron un tiro al pecho, dieron el tiro de este lado del pecho, yo guarde. Si tú te topas del lado que le dieron, tú le dices yo guarde, yo te pago un tiro a ti. Y también cuando tú vas a decir algo de una persona, por ejemplo, que ahí estropellaron un hombre igualito, corre a Dios lo libre. Ah, Dios lo libre. Sí, si tú dices Dios lo libre, estás bajando, el sumo que lo va a hacer y me da. ¡Ay! Tiene que ser un Dios lo libre. Sí, como un Dios lo libre. Sí, igual que si tú bajas al cementerio y ves unas flores que están puestas. ¿Y tú sabes qué lindas flores tienen que ser para su dueño? No, tú no lo libre. Sí, sí, sí. Tony, ¿no te la ponen a ti? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Sí, personal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, él y se ve que tienen todo eso! Sí, ella le gusta todo eso. ¿Tú te criaste con tu abuela, Fue? ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela, la infuención! ¡Mamá! El que se cría con una abuela, como que... Abuela, yo vivía en la tercera y la abuela vivía en la primera. Y yo tenía que bajar todos los días. Yo desayunaba, comía y cenaba donde mi abuela. Ajá. Todo. Y abuela lleva todo eso al pie. ¿Y está viva, está viva? Sí, abuela, está viva. Gracias a Dios que cumplió 83 años. ¡Mamá! 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 ¿Es más viejo que la abuela de Mayelí? ¿Papá es más viejo que la abuela de Mayelí? Sí. Ok. ¡Domí, déjame decirte! 85. ¿Qué? Tu papá está más duro que abuela. Mi abuela no puede durar mucho tiempo para... Don Luis está más viejo. ¿Qué? Don Luis está más viejo. Bueno, sí. Él pregunta para Don Luis, no, porque Don Luis, papá me hace cuentos. Porque Don Luis era amigo de Romero. De Romero, de la ceretería. Del papá de Philly. Sí. Ah, Philly de Romero. Eran pana, y papá conoce a Don Luis de ahí, el sonado de Romero. Pero el papá de Philly duró 95 años. ¿Cómo fue la canción que hizo tu papá en estos días? Haciendo un murmur. ¿Y esta canción? Él siempre la ha cantado. Es una mujer que él tenía. Pero esa canción es buena. Yo la he visto, esos videíos. Haciéndome el muerto, haciéndome el muerto, haciéndome el muerto, para ver si ella me quería. Haciéndome el muerto, haciéndome el muerto, haciéndome el muerto, para ver si ella me quería. ¿Tú la conoces? Eso da plena. No, yo subí el video. Muy buen. Eso fue un video que subió. Háblame la canción. Yo lo vi, yo lo vi. ¿Es de papi? ¿Es de él? Sí. Pero eso da plena. Sí. Eso me da un, me da como Puerto Rico. Sí. Y yo la corté porque era la idea de hacerla con José Guito Mateo. Ah. Y hay una parte donde él dice eso de que yo le dije a Mateo, que yo que nosotros lo estábamos cantando el sábado, cuando veníamos de la iglesia. Era hablando de Mateo, era hablando de Mateo, que estábamos. Oye, oye, oye el audio, oye el audio, oye el audio, oye el audio, oye el audio. ¿Cómo es que dice, papi? Como es que dice, haciéndome el muerto, ¿cómo es que dice? ¿Qué? 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 Haciéndome el muerto? Haciéndome el muerto. Haciéndome el muerto. He matado a mi hija, que tú eres un criminal. Papi ya ha construido Frenos Villaconsuelo, Mateo y papá. ¿En serio? El doy de Frenos Villaconsuelo, que está en el Sánchez La Fe. Sí. Porque el hijo vendió el solar de Villaconsuelo. Sí. Entonces mudó el local y se quedó con el nombre. Frenos Villaconsuelo. En el Sánchez La Fe. Ok. Y el doy de Frenos Villaconsuelo. Ah, mentira. Y el doy de Frenos Villaconsuelo. Él estaba al lado de Casabel, frente al mercado, frente a la locura del baria. Peña Valle, con Bartolomé Colón, esa calle A. Entonces le ofrecieron un buen dinero, porque dijo, no, voy a vender. Y él tenía un solar en La Fe. Y le iba a cambiar el nombre. Mudó eso para allá. Mudó eso para allá. Frenos Villaconsuelo, en el Sánchez La Fe. Y le pese con los zapatos italianos. ¡Ellos aquí! ¡Ah, es verdad! ¿De quién es esa campaña? Esa campaña de Pablo Rojo. De Pablo Rojo. ¿Cuál no me ha hecho esa campaña? Pablo Rojo. ¿Cuál? La de las medias coronas. Pensadas con la cabeza para sentir. Para pedir lo que eso fuera. Horacio Lamadrid. Horacio Lamadrid. Esto es una media laranja. Esto es una media luna. Esto es una media corona. ¡Ay! ¡Eso lo vio, Dios mío! Haciéndome muerto. Haciéndome muerto. Haciéndome muerto. Pa' ver si ella me quería. Haciéndome muerto. Haciéndome muerto. Haciéndome muerto. Pa' ver si ella me quería. Nmapro increíble, Dios mío. Sobrevivo coso, Dios mío. Y eso, Jorge, por eso tuve que cuando hay una gente que está hablando de una persona, un grupo de tres, dice que le están haciendo un traje, porque las costureras hablaban mucho. Ah, ya. Ah, cuando no había grupo de WhatsApp ni televisión bajo sentarse, era sentarse, hablar y ATG. Claro. Y cuando pusieran un tema, que era de Mayerly, Mayerly, y arrancaban con Mayerly. Por eso dicen que le están haciendo un traje. Ya, mira, qué interesante, Dios mío. ¿Eh? ¿Sobre? Sí, sobrevivo por eso en clásico. Yo recuerdo que yo tenía el uniforme de rote, y mami empezó conmigo que yo iba para la escuela. ¿Con sobrevivo? ¿Con sobrevivo? Sí. ¿Cada vez que daba un agujetazo? Sí. Ah. Abuela ponía un pan en la puerta de la casa. ¿Y que para acá no falte pan? Para que entrara el pan de cada día. Mi casa también pasó eso. Eso es de pan. Y una mata de estabilidad. ¿En mi casa vivimos la mata de estabilidad? ¿Cómo una mata de estabilidad? Para que no entre la cosa mala. Para que no entre la cosa mala. ¿Es eso? ¿Verdad? Sí, hoche. Váñale pobre. ¿Uno tienes tú que hacer una mata de estabilidad? La mata de estabilidad. ¿No? Mi mamá hizo lo del papo. Es guapo. Es mi mamá que hizo lo del papo. ¿Y a Chur? ¿Qué pasó? Oh, ya está el tiempo. Ya no. No, no, nunca. ¿Terminamos comiéndoselo? No, yo tenía mi sábila también. La mata de estabilidad y la flor de Jericó, eso estaba en todo. La flor de Jericó. ¿Qué hacía la flor de Jericó? ¿Cuál era la función de la flor de Jericó? ¿Cuál era la función de la flor de Jericó? ¿Cuál era la función de la flor de Jericó? Es una flor que se saca una vez al año y se pone en agua. Y cuando tú la pones en agua, se abre. Y entonces eso... Eso es bueno para quitarle la pesadez a la casa. Porque hay casas que están pesadas. Hay casas que están pesadas. ¿Cuándo una casa está pesada? Es verdad. Es bueno saberlo. Pero hace calor o no, no es calor, es algo. Es pesado. ¿Ya tú haces fijo con la flor de Jericó? Verde, la flor de Jericó. Y la ponen en agua. ¿Y le pasa algo a la flor o no? Cuando absorbe el maleficio. Ay, Dios, señor. Consígueme una mata de sal y la mañana. No, 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 no. No, te voy a explicar. Abuelo Paez le compraba maíz a una paloma de donde el maestro Pablo Ubrí, que estaban a una cuadra, al lado de la fábrica. Ellas cruzaban a la azotea. No había casas de piso cerca de mi casa. La única era la de los Correa. Adiós, gracias. Entonces ellos iban a la azotea de la casa de al lado y abuelo de su escalera le echaba maíz. Cuando se mudó, doña Reyita y don Cuquito, de ahí, de una familia muy tranquila, se moró uno con una familia de liosos. Oye, te dejaron de ir la paloma. ¿Cómo así? Y yo le dije, paez, y el maestro, tengo aquí. Me dijo, no, no, están yendo. Y él dijo, algo está pasando en tu casa. Paez dijo, pues yo vivo solo, no puede estar pasando nada. ¿Dónde se para aventar si todos los empleados están peleando ahí? A los pocos días, divorciado la pareja que se haya mudado ahí, los problemas. Pero, pero las palomas van donde están peleando ahí. No, no, si va a un sitio, empiezan a pelea mucho, se miran, vamos a dejar de comer aquí. Es un ambiente cargado. Aunque le echen maíz, están peleando. Aunque le echen churrasco, dicen, no, aquí no vamos a comer. Ya, ni que churrasco, la paloma. Está peleadera de aquí, no se aguanta. Las palomas son tranquilas. No quieren play. ¿De dónde me hablas? ¿Perdón? New Jersey. Venga, New Jersey. Oye, no hay vayna que invete más que un pobre. Oye, esa vayna, ni con un ramo de sábio en la encruca de una puerta para hablar a lo malo. Vale, vale, a lo malo. Oye, el pobre se inveto a el galipote. ¿Quién ha visto un galipote en su vida? El galipote. ¿El galipote cuál es? El primo del vacante. Es un personaje que se convierte. El chupaca para el galipote. Espérate, espérate, ¿cómo es? Es como un personaje. El abuelo me decía un cuento que supuestamente en el campo del avión había un hombre que se convirtió en galipote. O sea, el galipote, como usted dice en la tradición, que es de la gente que se vuelve un animal, ¿eh? Primo del vacante. Exactamente. Y el vacante, el vacante ya viene hecho. Primo del galipote. ¿Qué viene hecho? Sí, que el vacante viene hecho. Ya viene hecho el vacante. No se transforma así. Con eso de Chupacabra. Chupacabra desde allá, originario de allá, de Villafaro. No, de Puerto Rico. Pero viví en Villafaro, Villafaro desde que lo vieron. No, no, no. Eso de nosotros en Puerto Rico. Se mudó, ok. Se mudó de Puerto Rico. ¿Tú sabes quién era? Estuvieron en Villafaro. Los padres de Chupacabra, ¿verdad? ¿Quién es? Chupapá y Chupamá. ¡Ay, mamá! ¡Qué maldito! ¿Están llegando vos? No, no, no. Tiene que parar. Tiene que llegar el día, don Jochi. Tiene que llegar el día, don Jochi. Vamos a madurar. Porque fue papá y chupamá. Chupapá y chupamá. Tú vas a llegar a los 70 con ese chico. La ciudad de Daniel. Y que vamos a ir a hacer los mamás de Chupacabra. El país se paró a ver a quién era. Señor. Fue un frenazo en la tirada. Pueden, pueden, ya pueden acelerar a su vida. Tú vas a llegar a los 70 con tu cumpleaños mañana, más o más mañana. Tú vas a llegar a los 70 con el mismo chico. Yo me veo como... ¡Ay, Dios! 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 ¿Del qué? Del Galipote. ¿Qué dice el Galipote? El Galipote es un personaje legendario dominicano que probablemente remonta a sus orígenes entre los... el siglo XVII y XVIII. ¡Ay, mi madre! Se trataba de un ser mítico caracterizado por la habilidad de transformarse en distintos animales y objetos. O sea, que fácilmente... ¿Aquí hay un Galipote? Ese jarro, pues, un Galipote. ¡Ay, Dios! ¡Pómelo lejos! Vivian, llévate tu jarro. Eso lo cometí en la mía así, ese Galipote, que estoy en la historia complicada. El Galipote del Pilori, no es eso, no es... ¡No! ¿Cómo es qué? Galipote del Pilori. No, no, no. El Galipote del Pilori. Llévame ese jarro de ahí. Eso lo cometí en la mía así, ese Galipote, que estoy en la historia complicada. ¡Ah, no, güey! El vaca es un pavo de... Oye, como el pueblo me quedaba... Un vaca, óyelo aquí, según el folclor dominicano... La bruja chupaba... Tú es que recurría a los ejercicios, para buscar qué hacer. Un vaca, según el folclor dominicano, es una criatura animal o artificial demoníaca, creada a través de la brujería. ¿Se prende? Mediante un pacto, este puede concederle bienes materiales y protección a su proveedor. Sí, por eso la niña le ponía... Dicha subcultura es proveniente de San Juan de la Maguana. Sí, de por ahí... Hay los sanjuaneros. Por ahí es que la bruja chupaba a los niños. Sí, una brujería. ¿Y por qué no van al naco? Dicen que no van al naco. Coge para San Juan a chupar... ¿Qué pendejo está en esa bruja? Chupando niños en San Juan que están muertos de agua. Cojan para naco a chupar niños en Pacantini que están cortos. Opa, que están cortos. Y están sanos. 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 Y están para acá para naco. Y monedas. ¿Cómo? Y el agua se cambia todos los lunes. Y con esa agua se marea la casa por lo menos. Ay Dios mío. Así lo ve... O sea, se le echa el agua. Oh, para el arco. Consígueme la flor de jérico. Usted sabe que los cactus dentro de la casa dan mala suerte también. Los cactus. Que dan mala suerte. Los cactus no deben estar dentro de la casa. Porque entonces con la puñita de que echa fuera lo bueno, tiene que estar fuera de la casa para que entonces con la puñita representa lo mío. ¿Y tú adentro de la casa también te ayudan con las radiaciones de los electrodomésticos? Bueno, los míos se murieron dentro de mi casa. Entonces las mueran. Pero mira, tenés... Todos cactus se me murieron. Tener plantas en una casa, ¿eso es bueno o eso es malo? Cactus. Cactus. No, es bueno. Es bueno. Aunque se va tanto a la luz, es bueno tener su planta. No hay plantas buenas para adentro y hay plantas que no pueden estar adentro. Acuérdate que las plantas tienen un proceso que se llama la fotosíntesis. Eso como que tira un veneno a una cosa. Es cierto. Hay plantas para adentro de casa y hay plantas que no pueden estar adentro. Hay unas que son ornamentales que se usan aquí de que para despegar, pero tienen un veneno. Ya. ¡HALO VENENO! La hoja de caballo esa que te pega, te pica muchísimo. ¡HALO VENO! Yo estoy en Punta Cana trabajando y tengo dos empleados y nace una hija mía. Y cuando llego el viernes a la casa, encuentro la casa llena de cruz, de palitos, fósforos, tijeras, de calvón. Y me llevo un comentario para una casa Ay Dios Oye, pero había cruzado a la cama Y que por qué no se chupen la niña Pero la bruja Yo me estoy chupando muchachos de pobre Porque esa sangre no está buena Wow Se jubilaron la bruja No, lo que se ponía tan bien Antes que ya no lo hacen En una cruz, en la puerta de la casa Con azul de metileno No se acuerdan Y también tener una manta de ruda En mi casa siempre ha habido manta de ruda Y que si la manta de ruda está bonita Eso es para ahuyentar la energía negativa Y si la manta de ruda se pone fea Es porque o alguien está enfermo O hay una mala energía La pobreza es una vagina Mira, me dice el amigo Alfonso Alfonso Quiñones Que el galipote Fue que inspiró a JK Rowling Para escribir la obra de Harry Potter ¿Qué? ¿En serio? Gary Potter Harry Potter En inglés Harry Potter Increíble Increíble Interesante Ahí está el dato Gary Potter Dice por aquí Son misterios Dice por aquí Oscar de Barcelona Que la herradura de caballo Detrás de la puerta Eso da buena suerte Yo la he visto en algunas casas En algunas casas yo la veo Los espejos Cuando tú abres la puerta Dentra de tu casa ¿Qué? Dice Alicia Esteves Que la escoba de sal Ahí sí Para cantar Detrás de la puerta Para que la visita se vaya ¿Escoba de sal? Una escoba Dice por ejemplo Tú tienes una visita En tu casa Son las once Y ya son las once Tú tienes sueño Y eso Y tú ves que la persona Está como muy Está metida en fiesta Yo voy a decir Desimuladamente Con una escoba Con una escoba La pones entre la puerta Y dice que la persona se va ¿Sí? Yo lo que le puedo dar Es tres cobasos Para que se vaya de mi casa Es una tradición Véjeme de mi casa Me voy a contar Con tres cobasos Saludos Venga Buenas tardes Mira ahí Buen saludo Hay una planta Recomendada Para la paz La felicidad Y el bienestar De la familia ¿Cuál es esa planta? Tamaquana No Amigo Coño Un hombre con una Con una ronca Que yo pensé Que era un hombre en serio Tú no viste Que le dio un buena tarde Locutorín Muy en el terreno De colega a colega Llonguito No no iba Mira Dice aquí Un capurrito No pero ¿Qué? Fue lo que dijo Esto no Esto está fuerte ¿Qué dice? Esto está fuerte No Léelo Está abierto Porque yo nunca lo había oído Dice Emilio Peña Dice Emilio Que bañaba a los recién nacidos Con sangre de jicotero No Es un rito satánico Para que la bruja No se lo chupen Y para evitar el mal de ojos No Tú le ponen un asabache Pero que la bruja No se lo va a chupar Porque ¿Quién se le va a acercar Pobre niño? Un asabache Un asabache Hola Hola Dime mi amor Como yo teniendo esa Otra cosa Si es El tema de los recién nacidos Es si Si entra alguien a la casa Y tiene una aura Así Como que toda negativa El recién nacido El recién nacido se raja Dar grito O sea por ejemplo Tú recién nacido Si llega alguien Se pone a llorar Si llega alguien Con intenciones Con mala vibra Vibra negativa Exactamente El recién nacido Se raja Entonces hay que guardarlo Hay que trancarlo Hay que llevarlo Por otra habitación Para que no lo vea Exactamente Ya esa persona No puede volver a visitar Esa casa O se riega la voz Ten cuidado con fulano Que fue a mi casa Yunguito Tiene la vista pesada Dios mío Increíble Le sentí la vista pesada Yunguito Con esos nojados Buenas 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 809-540-165 Hay que recordar Nuestro Whatsapp Por favor 849-642-5100 Ahí está Dios mío ¡Alo buenas! Hola Hola Jorge ¿Cómo estás? Hola mi amor ¿Y tú? Bien Buenas tardes Muy bien Gracias a Dios Si ustedes por allá Todos Todo bien Todo bien Cuéntame mi vida Mira Si yo no sé Si soy verdad O es mentira Pero en mi casa Cuando yo era señorita Nosotros Teníamos Yo tenía enamorado Y mi hermana Tenía otro enamorado Y Y Y de hoy Estaba mucho Y en dos ocasiones Yo una Se lo hice El niño Y cinco En iglesia Hicimos Yo no sé De nuevo De nuevo Mira En mi casa Mi hermano La 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 Que me Tiene A mi Y yo Tengo que Ella no me Dice Ella en una ocasión Yo en una ocasión No que Se pierde Se pierde un poquito No mi amor Se pierde Hay poca señal Donde tú estás ¿En serio? Dice Dice Dios mío Dice Alfonso Quiñones Que es lo que Él dijo De Harry Potter Eso es La joven Y yo como era un hombre Tan serio Le creí No Yo lo iba a subir Ya yo lo iba a subir Al Instagram No No lo creí De una vez Si lo dijo Quiñones ¿Cómo va a ser? No tiene credibilidad Un hombre Quiñones Palabras de Dios ¿Se le cree? Está buena la página De internet Yo tengo que entrar Chequear Se llama Nota Clave Me gusta ese nombre Nota Clave Muy bueno Muy bueno Nota Clave Dice por aquí Dice Felito Que Algalipote También se le atribuye Que recorre Grandes distancias En poco tiempo En cambio Que son rápidos En cambio Dice Alexander Por aquí Que en casa De su madrina Detrás de la puerta Había una herradura Y ramas de sábila ¿En casa de quién? Ramas de sábila ¿En casa de quién? De su madrina ¿Esa fue la de la lavadora? De... No sé Ok, no está bien Bueno Había una madrina Una lavadora Complicada el sábado Ah, ya, ya Y donde mi abuela Había una mata Con hojas pequeñas ¿También? No ¿Cómo así? Orégano Hojas pequeñas Que le sembraban moledas Ay, mira Aquí le escribió Una chica ¿Qué dice la chica? Vamos a confirmar Dice Melanie Dile que a mi madre Le hacía una cruz Al arroz Para repartir Ay Que le hacía una cruz Al arroz Cuando le iba a repartir O sea Para que la comida Rindiera Le hacía una cruz Con el cucharón Igual que cuando Y cuando el ataúd Es elegante Dicen Que lindo Para su dueño También Y que también Ella regaba Arroz crudo En todos los rincones De la casa Mira Tú sabes Yo reciclaba Burros de coronas florales La parte de la madera El tío de la que le decía Hay un entierro bueno Oye ¿Qué es lo que es un entierro bueno? Con mucho Se le pedían 10 coronas Un entierro Un entierro bueno Porque ¿Cuántos jardines hay? Ok Se le pedían 10 coronas Un jardín de villa con suelo ¿Ese entierro era bueno? Ok Hay un entierro bueno Hay un señor Reprende Papa Dios Cuando me la Los entierros buenos Eran los que enterraban A las 10 de la mañana Porque tú ibas a las 3 de la tarde Antes de llegar A las 4 Y podías reciclar Ajá Cuando ibas a las 4 de la tarde Era complicado Porque a las 6 Se hacía el cementerio Yo no tenía tiempo Oye Entonces uno iba A un 12 del día Es obrero recién alto De un moro Con espagueti Yucca con espagueti Carne con grasa Jalto Uno iba Por la puerta De la María Montes Cuando estaba Topacio Uno estaba ahí Uno entraba por ahí Esa puerta la cerraron Pero hay que estar El peloterito Adelante El Google Map El compadre Uno entraba por ahí Salud Los gritos Por el peloterito Se me entierro bueno Dejamos las flores Para sus dueños Y le decía Repetamos Para su dueño Uno le agarraron a Puntini Y fue que no le dijo Para su dueño A un arreglo grande Lo agarraron El que más corría Y lo agarraron Y fue que no le dijo Para su dueño Uno le quitaba las flores Y las ponía en su tumba Y arrancaba con el burro Hablando de la mata de la casa Me encribe Yarelys Dice hay una mata Que se llama lengua de suegra Es buena para ponerla Dentro de la casa Porque recoge las alergias Y los virus Lengua de suegra También hay una Que se pone en la marquesina Que se llama Malamada Mira, mira La malamada ¿Y para qué buena es? En mi casa había Mira, mira, mira Dice Feli Hungría Que también Hay otra tradición Y es colgar una piedra En un cordel Para que deje de llover O sea, cuando está lloviendo O habla con Lumedrano Cuando está lloviendo mucho Exactamente O habla con Lumedrano Ay, qué susto Yo me vi Yo también ¿Lumedrano? Dios mío, estamos malos Oímoslo Lumedrano Tiene una cábala Tiene unas piedras En su pantalón Un músico De 10 años Me dijo Ahora en el carnaval ¿Por qué me lo dijo? Lumedrano miró Y dijo Va a llover 18 minutos Pues sí Vaya monte Y siguió hablando A los 20 minutos Pum Se fue el agua Sí, sí, sí Él tiene una cosa ¿Qué? Él tiene algo Sí, sí Tiene una de una miquilla Mira, dice por aquí Carlos Angel Angel Adivinen Ese es mi hermano Ya no se lo sabe Dice que el burro de corona Está a 75 pesos Un burro de corona A 75 pesos Bueno Dios mío No durar por cerveza Ahora lo cambiamos Porque papá Dice por aquí Que Que Excepto Dios mío Dice por aquí Bueno Estoy en el aire ahora Dios mío Bueno Vamos a ver Dice Desde el 96 Señor increíble Wow Me dicen por aquí Que el agua De Alcanfor Ay sí Para la mala vibra Para la mala vibra Eso no envenen Pone una fuentecita Pone agua Y pone como 7 Cubitos de Alcanfor Y la caja de naranja Es buena Para sacar Espérate Dame Ven Yo no lo hago Oh padre Dios mío Agua de Alcanfor Vamos a ver Espérate Ya Con el empalcho Wow Dice por aquí Vamos a ver El agua de Alcanfor Tres tablas de Alcanfor Es un jarro de agua Que eso aleja a los malos Dios mío Buenas Una amiga que lo hacía Pero en la casa vivía Llena de vainas raras Se cayó Dios mío Buenas Ahí se me sentaban En la cama Buenas Rosy Sí Por fin Después de 5 años Me comuniqué Venga mi hermano También Ustedes hay que poner Un pan detrás de la puerta Una vez Que yo borracho Me lo comí Como a las 3 de la mañana Están que linda ¿Sabes la cucaracha Le habían pasado ese pan? Borracho Comió el pan Que lo tiró Y quedó vivo ¿Puedo repetir el whatsapp? ¿El whatsapp? Sí ¿El número de whatsapp? Claro Nota mi amor 849-642-5100 Ya entiendo Ok Aló Buenas Dígame Poche Tú sabes que Todo el galipote Es la bruja ¿Cómo es? Todo el galipote La esposa es una bruja Pero es que En los campos El galipote Es una bruja El esposo Es un galipote Porque toda la bruja Tiene su galipote Ya Ya Aló Buenas La bruja no está más fácil Lo domingo hay que parar El galillo en pote de dulce Lo domingo hay que parar La bebida temprano Dios mío Increíble Poche Rafael Monte El amigo Rafael Monte Nos mandó una Nota de voz Ok Vamos a ver Esta nota la mandaron Por whatsapp Vamos a ver Vamos a ver Otra tradición Buena Buena Ahí va Vamos a ver Aquiles Eh Cuidado si menciona La de los perros Cuando están haciendo Su necesidad Que uno se jala Los dedos Funciona Sí ¿Es verdad? Sí Pero déjelo ser ¿De qué tan? Déjelo ser feliz Ya lo saben Dios mío Bueno Vamos a ver Dice que antes También la fiebre Se bajaba Bañando a las personas Con Con eso mismo Con orines Con orines Después en el pacto Pasaba a recoger Orina aquí Una nota mano No Pero también orina aquí Orina aquí Orina aquí Orina un galón de agua La pipí saca la espinilla De los pies Cuando la pisa La espinilla de los pies Para el sarampión Era bueno Sí No Para el sarampión Era bueno Sí Tú te metes algo En la playa En la orilla En un dedo Una puya Y tú le echas pipí Y sal Para el sarampión Y la viruela Era eso Dios mío Vamos a ver Aló Buenas Aló Buenas Aló Buenas Ochi Dígame mi hermano Todo bien Mire No sé por qué Siempre en los campos Hay un médico Que te dice Atente Y échale un limón Bueno tiene que partirlo En cruz Si no no funciona Ajá Sí Hay que partirlo en cruz Es cierto Seriamente Para que funcione Hay que partirlo en cruz Lo está de limón Hay que partirlo en cruz Ay sí Eso sí Es mi abuelita Y mi papá me enseñó Yo lo hago también Un limón en cruz Sí porque es de la tradición Sí yo soy así Tradicional O sea tú partas un limón en cruz Sí porque mi abuelita Lo hacía Mi papá me lo dijo un día Y yo lo hago siempre Con miel Siempre Quédate ahí En el 76 No vamos a hacer daño Y entonces comí el de abeja ¿Eh? Comí el de abeja Claro Aló Buenas Ochi Santo Hermano Que habla el hijo de Cheche Dime hijo de Cheche Oye Usted no sabe Que cuando nosotros Compramos la casa Mi esposa Esa verduga Yo tuve que Nosotros éramos Dos semanas Los clavos claros Claro Oye Una que hay como Tres farreterías Ahí en Alto Manhattan Y después llevaba a Brooklyn Una vieja que iba a Santa Iguala No Oye hermano Pero digo una vaca Pero el dominicano La gente que me inventa Qué mal Dios río increíble Increíble Bueno ahí está Porque no está mal Pedirle a Dios que cuide su casa Claro Claro Dice Judith Estefan Que el que se crió En un colegio católico No cree en ninguna De esas cosas No 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 A la hermana No le gusta nada de eso No Dios río increíble Buenas Hello Sí Dime bloqueado Que pasó Oye Ñonguito Estoy indignado con Ñonguito Ahora Ñonguito no cree en nada Yo voy a invitar a Ñonguito A que vaya a Uvilla Y que conozca al cenito El vaca del cenito Tenía más de 500 cabezas de vaca Y nadie le robaba una vaca Porque tenía un vaca Ay Dios En Uvilla En Uvilla Y lo conoce Nadie Nadie que no sea de Uvilla No conoce esa historia Y no me voy a mentir A Mauri lo conoció A Mauri está refrendando Echazundo Es verdad Pero en contra de a Mauri ¿Cómo se llama el hombre? Al cenito Sabe 500 cabezas de vaca Y nadie le robaba una Y nadie le robaba una Y se le perdió una vaca Porque tenía un vaca Tenía un vaca Y está vivo Está vivo No, no Ya él murió Te lo creo Parece que el vaca ya Se le fue Se cansó Porque él murió Te lo creo bloqueado Porque a Mauri me está diciendo Que sí Que sí Ah Por venga Acaño Y otra cosa que decía Que si a ti se te parece un muerto El muerto Cuando tú lo veas ahí No está ahí enfrente de ti Es atrás de ti Que está Esa doble visión ¿En serio? No tengo medio Y como yo sé que se me apareció un muerto Ah Yo vi una cosa que se pareció un muerto Si salió una gente que se murió Y tú dices Oh, mire ese muerto Ah, si es un muerto conocido Tú te sabes cuál es O sea, no, no Pero tú te lo veas adelante Yo no estoy entendiendo J.R. un muchacho que estudió en una universidad Va por el patio Qué bien Qué riquito Hombre que a los dos años estaba en Nueva York El riquito del grupo ¿Cómo es eso de que le sale un muerto? O sea, por ejemplo Se muere un fulano de tal Sí, jocho Y como que yo lo ve así Los científicos le llaman una entidad Una entidad Es verdad Oye, mira, mira Me engranó Me engranó Me creía J.R. Le creía J.R. Una entidad Yo quiero que alguien me llame Yo le creo a J.R. Yo también Yo le creo a J.R. Hablando con propiedad Quiero que alguien me llame Y que me diga Si ha tenido la experiencia De que le salió un muerto A ti no se escondía A una canción ¿Quién es que la cantaba, Mauri? Yo ni se va Que me salió un muerto Uy Que me salió un muerto Pero no iba Vamos a ver Vamos a ver A mí yo no he sentado en la cama Si a alguien Si a ti Ya no me lo sentí Si has tenido la experiencia Ay, Dios mío De que un muerto te haya salido En serio Con este frío ahora Claro, me dio calo Ya, yo voy a hacer Acá, yo voy a hacer Y no se me amo No se me ha ido Ya no me hace Bueno, yo voy a hacer Acá yo voy a hacer No, 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 que no, por la visual. Buenas. Buenas. Dime, mi amor. Buenas tardes. No tengo la experiencia del muerto, pero sí de la chancleta en cruz para pesadillas. ¿Cómo así de la chancleta en cruz para pesadillas? Sí, la chancleta samurai, sí, de la que cuando le daban a uno se le quedaba la marca. Entonces uno la ponía de noche en cruz para pesadillas. Y no te daba pesadillas. Y solamente ponía la chancleta en cruz para pesadillas. Pendeja. Dios mío. Yo ponía mi chancleta en cruz. Yo llevo toda la tradición. Tú ponen la chancleta en cruz. No, ya no, pero la ponía. Toda mi niña. En tu momento. Para no se llaman pesadillas. No, pero no puede ser. Una muchachita buena moza. ¿También tú, Mayer? ¿Cómo te voy a dormir si la chancleta no está en cruz? ¡Totavía no! No, pero espera. ¡Bárbara! Están tan estudiadas. Sí, señores, señores. Por el menos activo la Biblia en el año 93. ¿En manos de quién están las tecnologías de este programa? Yo no llevo todo lo que mi abuela me enseñó. Porque ahorita ahí escribió una chica que su abuela ponía un cubier, un tenedor y un cuchillo en cruz delante de cada entrada de la puerta. Abuela hace eso. Yo eso para mí ya es un exceso. Señores, por favor, no me llames que estoy en el aire. Me están llamando. No, pero no deboche. No, yo tiene como 25 años trabajando en 5, 8 y medio. Yo soy un increíble en los pueblos. 21 años. Por favor. ¡Vengan los dos! No, 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 no. No te indignes como correa. No te indignes como correa. No, no, no. ¿Cómo me llaman en el tabú? Estoy trabajando. También, hijo, tú. Yo hago la sopa. Igual que no te dicen, ah, tú estás en el aire. Tú decías que eres en los 21. Lo que yo hago con el limón para el té también que lo parto en cruz. Lo que yo hago con el ajo para la sopa. Si le echo ajo entero lo parto en cruz. Por aquello de la tradición. Yo, yo entiendo. Sí, ajo en cruz es bueno. Como que se van a armar. Ah, mira. Óyeme una cosa. ¡Oh! ¡Oh! Y oye un grito del fantasma. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Digo mello! ¡Qué bien! ¡Qué grito! Ah, mira. ¿Qué duermos solos? Ay, Dios. Mira, dice... ¡Cacharra! Dice por aquí. El viejo cacho. Dice el viejo cacho. Es Antihuela, casa. Y para los que no crean en nada de eso. Ay, no. Que amanezcan en la casa del kilómetro cinco de la beba. ¡Mamacía! Yo amanezco, que me den lo que... Que te den tu dinero. Que me den mi dinero, que voy a amanecer como estoy yo en estos días. El que amanece afuera porque el suco le gana y amanece afuera. Dice que amanece afuera. ¡Claro! Dice Tony Genao. ¿Qué dice Tony Genao? Que ponerle a un bebé un hilito en la frente de su propia vestimenta. Eso le quita el hipo. El hipo. Pero eso no... A mi hermanito se lo hacía. No, menor. Y si está botando sangre por la nariz, tú le ponen un chelpe así. Así. Dos minutos boca arriba. Pero eso lo manda. Y deja de botar sangre por la nariz. Pero eso lo manda a todos porque si está boca arriba... Es verdad. Eso es lo que... Ay, pero no mate la magia. No mate la magia. No mate la magia. Porque lo del hilo es psicológico. El niño se concentra en el hilito y se le olvida el hipo. Se le olvida el hipo. Ah, mira. Tú ha pegado como usted hoy. Hay que recordar que el hipo no es más que una contracción del diafragma. Sí. El hipo. El hipo. ¿Qué más sabe? Le dolió a Diana Firpo, se llenó de odio. El culto. Se llenó de odio. Se indignó. Se indignó. Se indignó. O sea, estoy seguro... Se indignó el maculco. Porque a ella le molesta. ¿Qué? Que ella tiene niños... ¿Qué ha hecho todo eso? Que le da hipo y ellos no saben que el hipo no es más que una contracción del diafragma. Adivinen cuándo lo super. ¿Cuándo? No, no. No, no. Te lo digo aquí hace un par de años. Yo sé muchas cosas, pero tengo que admitir que es un porcentaje suculento de lo que yo se lo he aprendido aquí. Tengo que reconocerlo. Suculento no es el término. No, Ivo. ¿Quién se pone suculento porque es como que sabroso? Suculento no es sabroso. No, porque aquí se pone un porcentaje sabroso. ¿Era comido? No, no. ¿Usted cree que yo no sé lo que es suculento? Es un negativo. No. No. ¿Aporta que...? Tú no puedes hablar de que tú tienes amplio colo. Tú no puedes decir a mí que tienes que suculento es conocimiento. No, no va. Un suculento porcentaje. Un suculento porcentaje. Está muy mal. Ah, porque fui yo. Pero si es un honghi también. El creativo le llaman. El culto. Un suculento porcentaje. ¡Guau! ¡Qué poético! ¡Qué poético! Porque él está diciendo un sentido figurado. Señores, la verdad es que ustedes... Señores, no sé si me quiero. Diana viene de un soldado este fin de semana. Nos llaman los soldadores. Nos dejamos todos soldados. Cada uveja está en su pareja. Déjame comer suculento. Vamos a ver esta nota la manda por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Esta nota la mandaron 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 por WhatsApp. Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. ¿Qué es lo que se llama? Profesor, lo que decían antes, cuando uno se clavaba un clavo en un pie o algo, uno pisaba un clavo, que el viera el clavo y se bebiera el agua para que el pasmo se vaya y así el dolor menguaba. Eso decían los viejos de antes. Eso decían los viejos de antes. ¿Qué es lo que se llama? 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 Mi hermano, todo bien. Un suculento, gracias. team suculento. Bien, no te llene de odio. Está bien empleado. Oye, con lo de los muertos, cuando yo era más muchachón, el abuelo mío estuvo en cama y fue en la cama mía. Sí. Entonces, después que él falleció, cada vez que yo me dormía en la noche, yo sentía como un peso en la cama, como que se me sentaba. ¡Ay, mi madre, Dios mío! O sea, yo me paraba, me desarropaba, miraba, no veía a nadie, yo decía, bueno, está así y está cómodo que hay jugador. Ya. ¿Tú sabes quién va a dormir? ¿Quién? Él. ¡Ay, mi madre, Dios mío! Pero si tú sabes que mi hermanito tenía ese miedo, cuando él llegaba a la casa que se acostaba, se le acostaba un muerto. Supuestamente, supuestamente. Sí, y entonces se ponía chivo. Tú lo sientes al lado, tú lo sientes. ¿Qué es lo que está pasando? Se ponía medio chivo. Ustedes dos son de ahí, tú. Un día llegó, espérate, un día llegó como a las cinco de la mañana, matado, cansadísimo, con un sueño del día año, y entonces sintió el muerto que se le acostó y dije, arrópate que hoy vamos a dormir los dos. No lo arropen, ¿no? Es el mismo golpe.